La Comisión Técnica para la Designación de las Autoridades del Nuevo Consejo Nacional Electoral aprobó el informe de recomendación sobre los postulantes admitidos al concurso de selección con 9 mujeres y 17 hombres admitidos ya en este proceso. El documento será remitido al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que tendrá que ratificar o modificar el informe de recomendación. El transitorio además deberá definir a los 14 aspirantes que quedarán para la parte final del proceso donde se presentarán las impugnaciones a esas candidaturas. El nuevo CNE estará a cargo de las elecciones seccionales del próximo año.